Diez ire, diez ila, sol vese grun infabila, triste da mi concivila. Cuántos temores futuros, cuando yo deses venturos, cuando yo deses venturos, cuando yo deses venturos, tuva mi rumbo en el cielo, el sepulcro rey de la tierra, o lleno de la tierra, el santo trono. Más tuve mi de natura, un resurge creatura, yudicante y responsura. Libre escritus profetur, y in cuototum continetum, un de mundur judicetum. Libre escritur, yudicante y responsura. Libre escritur, y en cuototum continetum, y en cuototum continetum, y en cuototum continetum, y en cuototum continetum. Jum crucifer, y en cuotum rogaturus, convivis justus, y securus. Restemem de majestatis, Amén. 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 Amén.